Por segunda vez, el Consejo General del INE rechazó esta madrugada el registro del exgobernador tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca para intentar convertirse en diputado federal del Partido Acción Nacional, pues es considerado prófugo de la justicia. El Consejo General rechazó con 10 votos a favor y uno en contra que García Cabeza de Vaca tuviera el registro, debido a que argumentó que las sentencias del Tribunal Electoral son definitivas e inacatables. Una de ellas, recientemente, determinó que el exgobernador panista está prófugo de la justicia al contar con dos órdenes de aprehensión en su contra y una ficha roja de la Interpol. La consejera Carla Humphrey señaló que sería un mal precedente para el INE que un juzgado de distrito admita una demanda notoriamente improcedente, ya que hay una invasión a la esfera de las competencias de las autoridades electorales en contravención del artículo 99 de la Constitución y 61 de la Ley de Amparo. Propongo incluir en este proyecto que este instituto tome las medidas para recurrir en revisión ante un tribunal colegiado de circuito porque se está violentando el sistema de medios de impugnación en materia electoral, complementó Humphrey. El Consejo General del INE dio al PAN un nuevo plazo de 10 días para presentar el registro de otro candidato o candidata a la segunda circunscripción electoral plurinominal. Por su parte, el PAN había lanzado un comunicado en el que afirmó que el exgobernador de Tamaulipas se encontraba en pleno ejercicio de sus derechos de votar y ser votado, luego de que un juez suspendiera las dos órdenes de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Asimismo, el Partido Blanquiazul calificó de persecución política las órdenes de aprehensión y la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¡Gracias!